Oración para levantarnos de las caídas, suplicando a Dios, aparte de nosotros, todas las malas influencias, todos los deseos malvados, todas las envidias, para que se abran los caminos, para que de la mano de Dios encontremos su gracia, que su libertad nos dé la libertad anhelada y que su amor dé paz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a lo largo de este peregrinar aquí en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amadísimo Dios, Padre omnipotente y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dueño de mi vida, dueño de mi mente, de mi alma y de mi corazón, hoy vengo ante ti humildemente arrepentido, suplicante de que tu misericordia me alcance, de que tu perdón, Señor, me devuelva la paz y la confianza. Hoy vengo a dejar en tus manos mi vida, mis cargas. Hoy pongo en tus manos mi confianza, me entrego del todo a ti. Todo lo que soy, todo lo que amo, lo pongo ante tu divina voluntad, Señor. Quiero aprovechar para darte gracias por tu infinita bondad, por tu incalculable manera de amarme, pues tú eres quien me provees todo lo que necesito. Y aunque no soy agradecido, y aunque soy humilde, a mi familia nunca le ha faltado el pan de alimento de cada día. El vestido, un humilde y sencillo hogar donde resguardarnos y refugiarnos en cada noche. Amado Dios, con esta oración quiero presentar ante ti una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón. Te ruego, mi Dios, te suplico, ayúdame a llevar mis cargas, acepto tu voluntad. Y aunque siento cansancio, las acepto y os ruego, ven ayudarme. Ven, Señor, muéstrame el camino para salir adelante. Ayúdame a progresar en lo espiritual y también en lo material. Ayúdame a poder cumplir con mis responsabilidades. Oh, Padre, Dios amado, tú me has dado vida y te doy gracias. Tú eres el camino y os ruego, ayúdame a retomarlo por ese camino que tú anhelas que yo siga. Dame las fuerzas cada vez que siento desfallecer. Que seas tú, Señor, quien me acompañe y vayas apartando de mi camino todas esas fuerzas perversas de quienes me rodean, que sienten envidia, que sienten malos deseos, que tienen malas intenciones. Aparta de mi caminar toda persona rencorosa, malintencionada y de tu mano, Señor, abre caminos de esperanza, de verdad, de amor, de prosperidad. Señor, sin ti no puedo. Sin ti siento desfallecer. Puedo mirar, Señor, la maldad de aquel que dice ser mi amigo. Puedo ver, Señor, aquellos lobos vestidos de ovejas que tú nos anunciaste. Y he querido hacerlo a mi manera y no he podido. Y siento cansancio, Dios. Siento fatiga. Siento soledad. Me comienza a invadir un miedo, Señor. Os ruego, amado Padre, en el nombre de Jesús. Por sus llagas, de sus manos, de sus pies y de su costado. Por favor, Dios, manténme siempre cerca de ti. Quiero escuchar de ti palabras de amor, de consuelo, de sabiduría, para que cada una de mis actividades y obligaciones salgan bien. Cúbreme a mí, a mi familia, a todos tus pueblos de la tierra, con tu manto sagrado, para que podamos continuar seguros por el hermoso camino de la vida. Dios, fuente de mi fortaleza, dame de tu fuerza, dame la valentía y la fe necesaria para enfrentar estas batallas. Envía a tu ángel bueno a que me guarde en mis caminos, para que me defienda, para que me guíe. Padre celestial, os ruego que tu gracia y amor me acompañen siempre y guíen siempre nuestros pasos por ese camino de fe, ese camino que tú nos has marcado. Apártanos de todo mal, apártanos de todo falso amigo. Apártanos de los pensamientos que nos limitan y de las acciones malintencionadas que pretenden afectarnos, que intentan confundirnos, que se llenan de maldad para lograr nuestra caída. Líbranos de las trampas, Señor, que tienden contra nosotros los hombres malvados. Padre de la gloria, Padre celestial, ven y escúchame. Ven, Señor, y dame fuerzas. Ven, Señor, y déjame sentir tu misericordia. Indigno y manchado, mi Dios y arrepentido, tú puedes ver mi corazón. Lléname de ti. Yo creo que me escuchas, amado Padre. Y creo que Jesús, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, es el Mesías, el Salvador del mundo, el que ha vencido la muerte, el que anunciaron los profetas. Y creo que tú todo lo puedes, porque nada es imposible para Dios. Me lleno de gratitud, amado Señor, porque sé que me escuchas, porque sé que no demorarás en entender mi clamor, porque ninguno de los que han acudido a ti ha quedado defraudado, porque creo, Señor, que no desprecies una oración hecha con fe. Quiero darte gracias antes de concluir, porque sí sé que siempre estás a nuestro lado, llenando nuestra vida de esperanza, colmándonos de fuerzas nuevas y de grandes bendiciones. Os suplico, Señor Dios, que nos ayudes a vencer cualquier dificultad. Ven a liberarnos de toda atadura y avanzar en cada nuevo día por caminos de paz, por senderos de justicia, por verdes pastos y aguas frescas. Ayúdanos, Señor, y conduce nuestros sueños, conduce nuestras metas y anhelos. Ven, amado Señor de la gloria. Ven, amadísimo Dios. Ven, Padre. Ven, Señor Jesucristo, a nuestra vida. Ven, ayúdanos a avanzar en cada nuevo día. Ven, Señor Dios, que todo lo puedes. Ven, mi Señor Dios, poderoso y omnipotente, que prometiste ese auxilio. Alzó mis manos al cielo para darte gracias, gracias porque creo y confío en que me has escuchado y que tu auxilio, Señor, ya viene en camino para rescatarme de estos miedos, de estas angustias, de esta duda, de estas fuerzas perversas que me intentan apartar del camino de la verdad. Por el camino de la luz quiero caminar. No permitas, Padre Dios, te ruego, por aquellos momentos de angustia de nuestro Señor Jesús en el Calvario. Cuando siendo crucificado, desde la cruz nos pudo perdonar y en ese su amor e insondable misericordia, confío y me refugio. De que tú, Padre de bondad, atenderás mi clamor y me devolverás la paz, me devolverás la confianza y me devolverás la alegría. Sana mi cuerpo y mi alma, Señor, que todo lo puedes. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu infinita manera de amar. Y pido que tu bendición me acompañe hoy siempre, acompaña a los míos y acompaña a tus pueblos de la tierra, que con confianza y gran amor recibimos, oh Dios, eterno y glorioso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Dios amadísimo, que tu bendición nos acompañe siempre y nos llene de fuerzas nuevas y de infinitas bendiciones y que tu gracia nos baste. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.